Os pasa que cuando vais a jugar con vuestros amigos en el servidor lo veis como Steve y él tiene una skin que no es Steve Pues os voy a explicar cómo conseguirlo, ¿vale? El problema se soluciona de la manera siguiente Es muy sencillo Tenemos que ir a ajustes Una vez que estemos aquí en ajustes le tenemos que dar donde pone general Y tenemos que desbloquear esto que pone aquí de permitir únicamente aspectos de confianza Lo quitamos Vamos para atrás Y Emilio ponte la skin Ponte mi lado y ponte la skin Ya, si la tengo No, pero ponte la otra vez ¡Tachán! Y aparece ya con la skin correcta, ¿vale? Con la skin que quiere el compañero ¡Os está molado, eh! ¡Os está molado el truco, eh! Pues si está molado el truco ya sabéis ¡Peguele un like al vídeo, hombre! ¡Suscríbete que es gratis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!